Hola nómadas, hoy os voy a contar la casa de la alquimia en Córdoba, es un museo privado, tiene un precio tal vez un poquito más elevado de lo que consideraría pero es verdad que es muy tecnológico porque te dan una tablet, vas pasando la tablet por unos QR y te van contando toda la historia de la alquimia, desde Hermes hasta prácticamente ya cuando se convierte en química van contándote muchas historias, personajes, cosas que se hacían, cosas que todavía hay gente que se dedica a la alquimia y ese tipo de historias, es un museo muy bonito, se puede entrar con una entrada doble, este museo y la casa de Andalucía a la cual no entramos porque ya el tiempo se nos acababa, recordad que íbamos con un periodo de tiempo que eran tres días, teníamos que ver muchas cosas, queríamos disfrutar más cosas, entonces fuimos a una tetería lo pondré por aquí, el viaje, el camino y todo eso y bueno, pues voy a dejar un poco el vídeo, muy cortito, este va a ser muy cortito y podéis, si os gusta, suscribirse por este sitio y bueno, pues vamos contando no quiero contaros mucho más porque lo bonito es descubrirlo por vosotros mismos venga, hasta luego ¡Gracias! 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 Así es como procede el alquimista disuelve las imperfecciones de su alma y las hace cristalizar de nuevo en una forma más noble pero solo puede regresar a esta obra si está en armonía con la naturaleza y la vida Gracias por ver el video.